Yo no sé cómo le vamos a hacer, nos vimos una buena peleada con Valdez, nos agarramos del chongo, del mandino, de los calzones, no, ¿vieron visto? Es que pues yo ya no sé qué vamos a hacer, yo nomás me la quiero pasar aquí en el rancho, Valdez dice que ya descuide la casa, que pa' qué queremos allá, que quién sabe qué Bueno, pues mientras yo aquí le echo una buena lavada al quesalesa, que dicen que huele a patas, déjenme, les platico, yo no sé qué vamos a hacer La cosa que no estoy ni aquí ni allá, ahora sí como la India María, ni de aquí ni de allá, pues que no, me gusta más estar aquí Pues aquí como que me motivo, como que me da vida, pues que las gallinas, que mil amores, que el gallinero quiera recoger los huevitos Y eso que falta todavía, que ya que traigan la vaca, que el burro, que la gallina, digo que ya la gallina ya está tratada, que los perritos Pero vean, aquí puedo llegar yo a las 5 de la tarde, a las 6 con un dolor de cabeza, ni eso me detiene, es que a mí me gusta pues No sé cómo que, ay el aire libre allá en la casa, ya no quiero estar oliendo pedos rezagados ahí de los vecinos de acá, de allá No, es que no es lo mismo, pues, así que pues cuando estoy aquí como que me motivo, como que me dan ganas de hacer más cosas Y pues dijo Aldez, no, decidete o nos quedamos allá en la casa o nos vendemos para el rancho Porque pues dice, yo veo que te gusta más aquí, pero pues también me gusta la casa, entonces pues no sé cómo le vamos a hacer Pero yo me la paso 4 días aquí y un día en la casa, hagan de cuenta que en la casa nomás vamos a dormir pues Y es así, aquí vean, es que aquí me dan ganas de hacer tortillas, o sea, me gusta pues así cocinar como al aire libre Ya ven que desde cuando empecé a hacer mis videos, nosotros siempre íbamos a cocinar a un rancho Este, entonces pues como que siempre yo quise eso, nada más que pues todavía no se podía Pero pues ahorita me dijo Aldez, pues como quieras, dice, si quieres nos mudamos para acá, para el rancho O ahí tú decides, y es que vean, aquí así pueden ser las 8, 9 de la noche, nombre, nosotros haciendo la cena Es que háganme cuenta, cuando veo esto, me recuerda mucho cuando estábamos allá en el rancho nosotros Y así tiene que estar un comal, dice que para que usted vea que una mujer sabe esas tortillas, tiene que tener el comal lleno de tortillas ¿Qué es eso pues de que luego tienen una tortilla y más partida que mis talones? No, no, tiene que tener el comal y la llena y las tortillas esponjaditas pues ¿Qué es eso de que luego las tienen todas ahí diastas más? Parecen hasta como de cierto bien partidas Bueno pues aquí nosotros como que nos motivamos hasta más hambre Aquí es cuando engordo yo pues, en la casa ni ganas, me da tarde comer, me levanto hasta tarde Como que me da tiricia pues, y aquí no, pero pues este, no sé, ustedes que dicen Nos mudamos para el rancho o nos quedamos allá No hombre, yo aquí estaba tendida haciendo las tortillas, era parecía pulpo pues Y así le tienen que quedar sus tortillas Luego les voy a hacer de nistamal, ya vamos a poner nistamal un día de estos Para que esa de, para que luego ya ven que ustedes le cuentan todo Y hayan volando, pican de veras Pero ya saben que el que es perico donde quiera es green O sea, va un verde pues, les vamos a hacer de nistamal